Hola, bienvenidos al canal. Hoy me gustaría hablar de un tema que a algunos os puede parecer un poco sorprendente y es que desde el movimiento independentista catalán a veces nos definimos como independentistas, pero no nacionalistas. Para ver si esta afirmación tiene sentido, podemos ver que dicen los estudios especializados de las ciencias sociales y dicen que todos los movimientos independentistas y todos los movimientos de descolonización son por definición nacionalistas. Pero estos estudios especializados dicen más cosas. Dicen que todos los estados se han construido con nacionalismo y en los estados actualmente habría una gran mayoría de personas que son nacionalistas. De manera que, ¿cómo es que casi todo el mundo es nacionalista pero la mayoría de gente no se siente así? Bueno, esto sería porque el nacionalismo que existe en los estados se podría llamar un nacionalismo banal, que es un nacionalismo que está presente por todos sitios y que permea todas las situaciones, pero que no es muy evidente porque no se tiene que reivindicar, ya que estaría en el marco de toda la sociedad como pensamiento de referencia. Además, las estructuras del estado protegen la nación y la persona no siente que tenga que defender la nación o ser muy activista del nacionalismo y por tanto las personas se dedican a otras cuestiones más particulares y de esta manera no se sienten especialmente nacionalistas. Pero ese nacionalismo emergiría cuando hubiera alguna amenaza a la nación como ha sido el caso, por ejemplo, en el estado español cuando el movimiento independentista catalán propuso de hacer un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Entonces, muchas personas españolas que no se sentían nacionalistas sí que se levantaron y vieron que se ponían en contra, decían que no y además se enfadaban un poco por tener que tratar este tema porque para ellos es un tema que ya está resuelto, evidentemente desde su nacionalismo español diciendo que no se puede separar Cataluña sin tener en cuenta lo que piensen o lo que sientan los catalanes de manera que sí que ya se muestra que hay un cierto nacionalismo. Claro que este nacionalismo no es solamente en los partidos intensamente nacionalistas como Partido Popular, Vox o Ciudadanos sino que el mismo Partido Socialista Español rechazó este referéndum taxativamente y Podemos, un partido que a la izquierda que sí que aceptó el referéndum como una posible solución pero no decían hacedlo y lo que decidáis nos estará bien sino que planteaban que harían una campaña por el no para que los catalanes nos quedáramos dentro del Estado Español por tanto un planteamiento muy nacionalista aunque en este caso también democrático que es de lo que se trata Pero ¿cómo podemos demostrar que el independentismo catalán es nacionalista? Pues creo que de dos maneras que nos permitirán conocer un poco este movimiento Por ejemplo, se escoge la idea de la independencia creando un Estado aparte del Estado Español que ya indica un poco que es una respuesta muy directa al nacionalismo catalán porque se siente amenazado ya que el nacionalismo catalán es un nacionalismo defensivo, en resistencia que no sería ofensivo, agresivo, sino que querría conservar una manera de ver el mundo que es la manera de ver catalana que estaría amenazada por nacionalismos próximos y muy dominantes y más agresivos Entonces, por eso se entiende que el Estado Español está dominado por el nacionalismo español y sería un Estado que respondería a una sola visión a un solo idioma que sería el español y a una capital que sería Madrid y todo centralizado allí Esta sería la idea inicial del Estado Español Pero claro, después de la muerte de Franco pues para integrar los hechos diferenciales catalán, vasco y gallego pues se ha hecho un sistema de autonomías, con muchas autonomías y una cierta descentralización y además, por ejemplo, el catalán se puede aprender en la escuela ahora se puede usar en los medios de comunicación hay instituciones catalanas y hay una cierta descentralización y alguna gente dice, bueno, con todo esto, los catalanes, ¿qué más queréis? Si tenéis mucho más que otras naciones sin Estado Y eso sería cierto y sería bueno si se hubiera llegado a esto desde un planteamiento plurinacional donde se tuviera en cuenta que hay diferentes naciones y que tratan de tú a tú a un mismo nivel y cada una se da lo que necesita para que se pueda desarrollar pero como no se ha llegado aquí por esta situación sino que se ha llegado porque coyunturalmente hacían falta votos catalanes para hacer mayorías en Madrid pues se ha ido arañando competencias y el Estado Español pues a regañadientes las ha ido cediendo y de esta manera tenemos una situación que no es que esté muy mal pero es una situación que fácilmente podría retroceder y en este sentido alguna gente dice, bueno, es que a los catalanes les gusta mucho reivindicar vuestra causa y vuestra manera de ser no nos gusta nada, nos gustaría no tener que hacerlo y tener un nacionalismo más banal y más tranquilos y nos dedicaríamos a otras cosas pero tenemos que hacerlo porque vemos que puede todo este sistema de derechos retroceder por ejemplo, la escuela catalana enseña en catalán y en castellano el catalán es una lengua que estuvo prohibida y que ha estado amenazada e incluso a punto de desaparecer ahora ya no está tan mal justamente por este tipo de escuela y el español se aprende a un nivel equiparable a las otras autonomías españolas entonces este sistema de escuela que funciona pero es siempre atacado por el nacionalismo español que dice que se enseña demasiado en catalán que se debería enseñar más en castellano a ver si este sistema funciona entonces ¿por qué lo atacan? pues sería esta batalla constante del nacionalismo español igual, si queremos que nuestra lengua, el catalán que lo hablan 10 millones de personas se pueda hablar en las instituciones europeas pues por ejemplo también aquí para avanzar también encontraremos el impedimento del nacionalismo español de manera que el mecanismo de la independencia sería pues para supervivencia de esta nación de la nación catalana y por tanto es un marco nacionalista igualmente podemos verlo de otra manera también hay una característica muy fundamental del independentismo que es el antifranquismo entonces podemos comparar este antifranquismo con otras personas de otras comunidades autónomas que también son antifranquistas claro, desde Cataluña se ve que en Alemania por ejemplo pues Hitler fue derrotado y entonces pudieron limpiar Alemania de fascismo pero en el estado español Franco no fue derrotado el franquismo dio voluntariamente paso a la democracia y por tanto aseguraron sus posiciones y entonces queda demasiado franquismo en muchas instituciones por ejemplo la monarquía, la magistratura, el ejército, la policía, los partidos, las empresas y esto sería un funcionamiento y una concepción del estado español aún demasiado franquista y mientras que desde Cataluña por ejemplo se puede luchar y se ha hecho durante decenios para intentar modernizar y democratizar España para que sea más plurinacional pero si esto se ve que no se podrá conseguir porque España es demasiado franquista pues siempre queda la posibilidad de imaginarte fuera del estado español porque al ser una nación sí pues nos podemos ver fuera y claro, eso pues también implica que hay nacionalismo un marco nacionalista mientras que en otras regiones del estado español que también pueden ser muy antifranquistas pero a ellos solo les quedaría la posibilidad de intentar que España fuera más democrática y menos franquista porque no se pueden imaginar fuera del estado español porque sería separarse de su nación natural que es la española por tanto aquí vemos también claramente este nacionalismo que hay en el independentismo catalán pero ¿por qué entonces el independentismo se desmarca del nacionalismo? pues en un primer lugar porque tiene connotaciones negativas la palabra asociadas a guerra, conflicto pero sobre todo también porque muchos independentistas de izquierdas pueden sentir que la palabra nacionalismo tiene que ver con la derecha o con ser reaccionario que no tiene nada que ver porque evidentemente que hay nacionalismos de derechas pero también hay nacionalismos de izquierdas como lo demuestran figuras como Fidel Castro o Nelson Mandela además el independentismo que es plural de izquierdas y derechas tiene más gente del lado de la izquierda como lo demuestran las encuestas y los estudios pero también hay otro motivo por el cual un independentista no quiere ser asociado con nacionalismo que lo ve sinónimo de identitarismo porque nosotros somos una sociedad muy plural aquí se hablan más de 300 lenguas no solo castellano y catalán sino que hay gente procedente de muchos otros lugares del mundo y hay muchos catalanes que tienen diferentes identidades superpuestas y esto no es ningún problema para ellos y se debe respetar además como proyecto social pues somos un proyecto inclusivo porque no nos podemos quedar en una identidad catalana milenaria y estática hay que avanzar y hacer un diálogo intercultural empático avanzando en una evolución que creo que nos hace mejores nos hace esforzarnos en la línea de que se va el mundo unas sociedades interculturales y en este sentido fijaros cómo se define quién es catalán es catalán quien vive, quien trabaja y quien ama Cataluña por tanto cualquier persona que llegue de fuera rápidamente puede ser un catalán más si se lo propone y además esto se ve en las encuestas del CEO por ejemplo donde podemos cruzar frases a favor o en contra de la inmigración con el voto de los ciudadanos y nos damos cuenta que los catalanes que han votado opciones independentistas serían más inclusivos con la inmigración y los que han votado opciones unionistas serían menos inclusivos en conclusión si alguien señala el independentismo diciendo que es nacionalista pues sí lo es y el que señala también lo es entonces en todo caso hablemos de qué adjetivos acompañan a la palabra nacionalismo para poder valorarlo en resumen el movimiento independentista es un movimiento que no es identitario aunque sí hay una identidad catalana y una lengua catalana y eso es lo que permite sentirse una nación y poderse imaginar fuera pero no se basaría en características identitarias tampoco sería de derechas más bien sería de izquierdas y en todo caso es un proyecto cívico republicano inclusivo que tiene todos estos adjetivos que hemos ido viendo a lo largo del vídeo entonces si esto convence a la sociedad catalana pues será un proyecto de futuro que irá para adelante y si no irá para atrás y si os ha gustado el vídeo pues espero que nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!